Es verdad que vivo con un virus, pero no estoy enfermo, ¿sí? O sea, el virus lo tengo controlado. Trabajo, hago deporte, estoy en actividades música, baile, llevo, o sea, en mi casa tengo un jardincito y la verdad que eso es como el resto de la sociedad. No hay ninguna diferencia entre el under que estás viendo ahora y el que existía antes de infectarse de VIH a nivel del día a día. Yo me tengo que tomar una pastilla todos los días, pero del resto hago lo mismo o más que tú, no lo sé, depende. A nivel médico yo estoy mucho más saludable que antes porque, bueno, sigo unas pautas médicas y demás. Hoy en día se ha comprobado que es una enfermedad crónica. ¿Por qué por ser diabética te tienen que discriminar? No te discriminan, ¿verdad que no? Por tener un cáncer no te discriminan. ¿Por qué te discriminan por un VIH cuando sabes cuáles son las causas de transmisión? A la gente le preocupa la alimentación, a la gente le preocupa el medio ambiente, está genial, pues también preocúpate de tu salud sexual y de qué puede venir derivado de esa salud sexual. Lo realmente complicado no es que tú tengas sexo con alguien con VIH. Realmente lo peligroso es que tengas sexo con alguien que no sabe si tiene VIH. Por eso es importantísimo el hecho de que todo el mundo pueda saber cuál es tu estatus serológico. Si has tenido prácticas de riesgo, si has tenido sexo sin protección. Hacerse la prueba, cuidarse mucho y quererse mucho. Hacerse la prueba, cuidarse mucho. Así, eso se me llaman. ¿Qué es lo que más información? Por eso es lo que más información que tiene que pagar a la herramienta, la herramienta de la herramienta y la herramienta de la herramienta. ¿Qué es lo que más información? Gracias.